Macbeth es una tragedia escocesa e inglesa escrita por William Shakespeare. En ella nos cuenta la historia de un condecorado héroe de guerra que por ambición de poder y tentación se lleva a sí mismo y a todo lo que posee o se añade a él al abismo. Es la historia no de un villano, más bien de un posible candidato a héroe que toma malas decisiones, egoístas y ambiciosas por asegurarse un destino. Este arquetipo narrativo lo has visto incontables veces. Cara cortada, Michael Corleone, Jordan Belfort, Mauricio Gucci, Walter White y ahora Saul Goodman. Y la parte fundamental de este arquetipo no es solamente el hacer el mal o la distorsión moral del personaje, me atrevo a decir que la parte más importante de este tipo de historias y que conforman el propósito catártico o reflexivo de estas es aquel punto insostenible en donde las propias acciones del personaje caen sobre él con un peso estremecedor y total. En todo lo que llevamos de la serie jamás fue más pertinente hacer la comparación con la clásica pieza trágica pues la sexta temporada, ayudada con las últimas exhalaciones de la quinta, está exclusivamente ejecutada para arremeter este golpe tremendamente cargado de significado y penitencia para sus personajes. Y todas las tramas y reflejos de la serie misma que son traídos de vuelta para este segmento no tienen otra intención que formar el camino para una curva de descenso moral y funesta para ellos que ahora son castigados por sus propias acciones, una vez llegado su peor punto como seres humanos. La trama de Howard es una de las cosas más inteligentes que han hecho los escritores de esta serie pues tiene varias finalidades importantes, tanto en la premisa como en el armado narrativo que lleva a este giro y a su consecuente uso en el final. En su momento David Chase, creador de Lo Soprano, comentó que decidieron hacer las últimas temporadas mucho más crudas y oscuras en cuanto a las acciones que cometían sus protagonistas porque la gente empezaba a tenerles mucha empatía, así que le hizo ver a la audiencia qué tipo de monstruos estaban viendo. Algo similar hacen con este arco en Better Call Soul para alterar tu bando ético y cómplice hacia Kim y Soul, pues es la primera cosa que hacen que no tiene una justificación de por medio, es una cosa pura y verdadera. La verdadera mente malvada, hecha por diversión. Lo que le hicieron a Howard es la cosa más malvada que se ha visto en el universo de Breaking Bad, pues incluso de las peores cosas que hizo Walter White fue siempre con un fin maquiavélico para seguir manteniendo un negocio a flote o salvar su vida. Destruirle la vida a Howard es cacería por deporte. No tiene un detonante real fuera de la enferma mente de sus protagonistas y su relación basada enteramente en la complicidad y esta temporada se encarga de hacerle ver eso al espectador. Para incrementar esta redirección empática invierten tiempo en mostrar una ventana que nunca se habían molestado en mostrar, la vida de Howard, mostrándolo en situaciones donde entiendes que no es un mal tipo y que te recuerdan que las cosas malas en las que participó fueron obra intelectual de su socio y mentor. La empatía se inclina entonces a sentirte mal por este personaje y experimentar estas victorias estratégicas de los protagonistas de forma agridulce. Tenemos entonces un primer propósito, hacer un giro de empatía a los personajes, necesario siempre en un arco corrosivo, pues si no se hace esto la trama empieza a convertirse en apología de lo negativo. El segundo propósito que hemos visto esta temporada es más estructural. Si bien dije que esta serie corresponde perfectamente al arquetipo narrativo de la trama de corrosión, realmente no habíamos visto los puntos esenciales para compararla a ese modelo, pues ante todo lo más importante es la consecuencia y Jimmy siempre niega la consecuencia, evita reflexionarla o verla como tal. Es hasta este episodio que tiene que enfrentarse a ella inevitablemente por cómo repercuten las cosas. Cuando su hermano muere, el personaje no nos permite ver un duelo, ni un estado de sufrimiento. Cuando se ve involucrado en la guerra entre dos cárteles, sale con 100 mil dólares, se declara un próximo camino, pero la consecuencia tangible y real es apenas esto. Esta muerte realmente rompe un paradigma muy importante en la serie, pues existen solo dos tramas principales en ella, la trama de Jimmy y Kim sobre abogacía, moralidad, casos que superar intelecto y estrategia, y la trama del cartel y la violencia que ocurre en segundo plano para conectar con Breaking Bad. Comenzó como la trama de Mike y Nacho, pero para la temporada 4 tiene una autonomía bastante importante que incluye a muchos más personajes y problemas. Dichas tramas jamás se han juntado en una sola, existen consecuencias de una que salpican a la otra, pero eran eso, gotas manchando la pared. La convergencia que supone la muerte de Howard, un integrante de la trama de Jimmy, rompe cualquier línea divisoria y por eso es una muerte muy importante y fuerte. Cuando Nacho fallece duele, pero pertenece a una línea de acción donde la muerte es esperada. Cuando a Howard le vuelan los sesos, pertenece a una línea de acción donde la muerte no solo no es esperada ni constante, es una bomba nuclear, es un giro ultra negativo e inflexivo para esta trama. No existía mejor forma de decirnos y decirle a los mismos personajes que las consecuencias superaron los límites y han cambiado el camino de la serie permanentemente hasta su final. En un solo arco de acciones destruyen la empatía hacia los personajes y hacen que su mundo comience a colapsar por su propio peso, jugando con la casualidad y la causalidad en un mismo golpe de efecto. Las consecuencias de este giro claro son monumentales, arrastrándose hasta el final mismo de la serie y dando fin a la línea argumental principal de Better Call Saul. Kim abandona a Jimmy y este en su acostumbrada negación termina de formar el alter ego de mecanismo de defensa para sopesar esa pérdida, porque tiene que decirse a sí mismo que todo está bien. It's all good, man. Los finales de Breaking Bad y Better Call Saul se parecen más de lo que se ve. Sus diferencias son solo marcadas por la esencia de cada serie. Breaking Bad es extravagante, estrambótica, desde el argumento mismo de un maestro de secundaria que se convierte en el traficante más prolífero del oeste. Jamás deja de pisar el acelerador y su final es proporcional a eso. Better Call Saul, por otro lado, siempre fue un relato que nos deja ver el lado más ordinario del mismo mundo. Es una serie que ahora vista completa tiene como único propósito realizar el mayor estudio de personaje de este universo y solamente eso. Cada acción, cada evento, cada personaje involucrado existe de una u otra forma para moldear a Jimmy McKeel, darle un fondo incluso nuevo y más triste que el que vemos en Breaking Bad. Por lo tanto, proporcionalmente es el personaje que tiene el final menos ornamentado de los tres que tenemos. No muere en una expiación personal gloriosa en el último momento antes de ser capturado. No conduce el libre al horizonte escapando de su pasado. No obstante, esto no hace que su final no sea el más doloroso de los tres, pues es el que sabe más humano, más punitivo, más irremediable, más común, más sucio. La glorificación del relato se la llevan las personas para las que él trabajó y él se queda con la suciedad del ordinario. Pero eso es solo la ornamentación de cada relato, el estilo. Pero cuando hablamos de técnica, de cómo está escrito este final, entonces encontramos que Soul Gunn es tan limpio como Felina. Si una palabra describe bien al final de esta serie, esa sería que es analítico o autorreflexivo. Y si hablamos de reflexión en la ecuación, no puede faltar al pasado y al presente conversando. Una vez que conoces cada elemento que orilló y determinó a Jimmy McGill para convertirse en la persona que vimos en Breaking Bad, lo que a la serie le queda por contar es una reflexión de los eventos de ambas series. Un último arco en donde Jean, la nueva identidad de Jimmy, tenga que enfrentar ese pasado y se obligue a reflexionar, cosa de la que huye desde la temporada 4. Cuando termina la línea argumental principal de Better Call Saul, la serie salta directamente a la línea del tiempo de Nebraska para que esa cronología sea la nueva protagonista de los eventos, funcionando casi como un relato aparte. Con esto, nos separan pertinentemente de ese primer clímax y su acelerado ritmo y nos preparan para este nuevo ritmo reflexivo. Es ahí donde comienza una trama conversacional entre pasado y presente, donde vemos cómo eventos y decisiones del pasado repercuten y algunas incluso se repiten en las acciones que toma Jimmy en el presente. Este epílogo y su sintaxis recuerdan constantemente y especialmente en el episodio de Breaking Bad a la narrativa que tiene Ciudadano Kane, donde a lo largo de la película viajamos entre el presente y el pasado para entender a un enigmático magnate fallecido y cómo es que llegó a donde estuvo en el momento de su muerte, donde sólo el espectador puede terminar de entender al personaje, negándole el relato esa respuesta a los personajes, así como entendemos mediante las tramas paralelas, cada error, cada decisión y los pesos de estas que nos trajeron a este presente en Better Call Saul. El pasado en estos episodios es la crónica de una tragedia anunciada y la forma perfecta de usar la línea de Breaking Bad, que sí, contenta al espectador, pero por encima de eso es un inciso narrativo al servicio de Jimmy McGill para enfatizar esa etapa de su vida tan importante ahora que se oculta. Saul es alguien que tenía que dejar de remar, y Breaking Bad existe porque Jimmy McGill no sabe dejar de remar. Para salir de un problema o de una consecuencia, sólo sabe seguir remando. Y esta misma sintaxis tendrá el episodio de Saul Gunn, pero en esta ocasión justificando su propia expiación de conciencia. La importancia del pasado es de hecho lo que finalmente hace resbalar a Jimmy, Kim Wexler recalcándole el error que cometió, juzgándolo por haber decidido esta vida por la que ahora es prófugo, le hace reventar. En su mente ella es tan culpable como él, y lo es, de haber hecho que Howard muriera como lo hizo. Pero dentro de la psique que conocemos de Jimmy, es por haberlo abandonado que él terminó en Nebraska, y el hecho de que le recalque una culpa de que ella lo juzgue es lo que vuelve a desatar su personalidad de defensa. It's all Goodman. Es como el Heisenberg de Walter White, una negación de lo que realmente son. No puede dejar de remar. Es fundamental entender las diferencias que ahora sí existen entre Jimmy y Kim. Mientras una se castiga, entiende la consecuencia y esta la persigue, el otro se tiene que convencer de otra personalidad para evadirlo. Kim experimenta la culpa, sabe que, si algo nunca podrá ser, es enmendar las cosas, y se quiebra. Ella sabe ya lo que es quebrarse, lo que esperamos de Goodman durante tres temporadas, y nunca vimos. Que Marion sea la catalizadora de su encierro no es tampoco otra casualidad. De nuevo, son los remanentes del pasado persiguiendo a Jimmy. Su facilidad de manipular a los ancianos, siendo esta la causalidad central de su mayor caso como abogado en el inicio, es lo que la convierte en su presa. Y es curioso que sea un aparato del presente, como la facilidad de la laptop y el internet, lo que permite las conexiones que lo tumben. El pasado constante en esta estructura, mirándolo a los ojos. Y es el núcleo de Jimmy lo que finalmente le sentencia. Él no es capaz de obligarse a matar, o hacer daño directamente, porque el alter ego, por más que te ocultes en él, no sustituye la verdad. Jimmy McGill no es un asesino. Sol Gunn es como Felina porque está solucionado de igual manera en técnica. Los dos finales comparten una escritura retroactiva, solucionando los hilos abiertos de su trama con elementos o motivos previamente existentes en ella. En Breaking Bad son elementos puntuales de la trezzo o la utilería elemental como si fueran armas de Chekhov, la resina, Elliot y Gretchen, la inteligencia de Walter o la táctica de la M60 previamente establecida en la temporada. En Better Call Saul, la estructura retroactiva son personajes y un atrezzo importante, un libro. Siendo una solución de índole interna, los recursos resolutivos son interacciones con otros personajes y motivos que afectaron a Jimmy de maneras importantes durante todo su camino, su introducción al cártel con Mike, su hermano y su relación con Walter White. La máquina del tiempo es el cimiento o hilo conductor de estas tres escenas, representando la negación al arrepentimiento de Jimmy, mofándose del remordimiento como algo que no pudiera entender. La máquina del tiempo y su alegoría es la dinámica de toda la serie, no poder dejar de remar. Este es un recurso trágico, porque al igual que los primeros flashbacks donde entendíamos a Chuck, esta es una puntuación y verdad que solo el espectador entiende, no los personajes. Jimmy no sabe por qué habla de la máquina del tiempo o no sabe qué relación y significado tiene, solo siente que debe preguntarlo en esos momentos específicos, pero el espectador y solo el espectador puede atar los hilos que desnudan al personaje. El final se termina resolviendo y circulando con estos dos motivos principales, la incapacidad de arrepentirse, de cambiar, de enfrentar tus acciones y la complicidad construida alrededor de Kim y Soul, pudiendo, el segundo motivo, cambiar la naturaleza del primero. Cuando Soul, ya liberado de la mayoría de sus pecados, se entera que la que a sus ojos es la hipócrita de Kim tuvo los pantalones de entregarse y escupir su pecado, entra de nuevo esta poderosa complicidad que mueve a ambos. Ve, por primera vez, desde aquel divorcio firmado, la posibilidad de que ella lo vea como Jimmy. El flashback no es en vano nunca, se nos dice que ella, realmente, se decepciona de él y deja de reconocerlo como el hombre que amó, porque la fachada era lo único que quedaba. Y cuando ve que ella es capaz de expiarse, de no huir, ve la oportunidad de que vuelvan a verse como iguales. Entonces Jimmy hace su última artimaña, engaña al gobierno para poder subirse al estrado y expiarse, aceptar la culpa de lo que hizo por primera vez. No es redención, porque sus acciones no tienen ninguna repercusión en el mundo que no sean egoístas. Lo hace para que Kim lo vuelva a ver a los ojos como el hombre de antes, para que lo único que queda del pasado, que destruyó, la única persona viva que alguna vez se relacionó con él, lo vea otra vez como Jimmy McKeel. En la prisión todos lo conocen como Saul Goodman, porque esa es la única imagen que existe suya en el mundo. Nadie lo ve ni verá como algo que no sea el estafador de Albuquerque. Y para eso sirve esa escena, porque después de todo este tiempo, Jimmy por fin se da cuenta de que él es el Better Call Saul. Al final no existe redención. Si algo estipula este mundo es que sus personajes nunca encuentran eso. Jimmy McGill encuentra una expiación personal solamente. El cigarro que comparte con Wexler es eso. La recompensa que buscaba en el juzgado. El único elemento que queda del mundo de color que conoció. Todas esas personas, menos Kim, hoy están muertas. Su complicidad termina en esta serie de planos desalentadores y sin otra lectura que no sea punitiva. La que se arrepintió a tiempo y se expió a tiempo puede salir de las rejas, dando punto final al dúo en la última artimaña que, sin pensarlo ni intentarlo, hicieron juntos en su sinergia de acciones. Regresar a Jimmy McGill. Saul se ha ido, pero Jimmy debe pagar su penitencia.